Aquí andamos otra vez, está feo, tiene más de una semana de estar lloviendo, pero pues tenemos que venir, tenemos bebés. Esa nació ahora la mañana, y ayer en la mañana nacieron aquellos dos, esos nacieron la semana pasada, y hace como dos días o tres nacieron esos otros dos, y pues llueve o no llueva, tenemos que estar aquí con ellas, ni modo. Les trajimos paca porque no pueden salir. Ha estado feo, toda la semana, feo. Y pues tenemos que venirles a dar de comer, de todas maneras. Pues cuando llueve ellas no salen a comer. Una vez estuvo tres, Pero no se pudo lograr el tercero. Solo dos se lograron. ¡Suscríbete! 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 Ya las dejamos atendidas, es hora de irnos. Gracias por comentarnos a las personas, saludos. Gracias por ver el video.